Graciela, ¿cómo estás? Felicitaciones por todo lo que hacen el pasado 9 de julio y ahora el viernes se repite la actividad de Cuenta Cuentos. Y me parece muy interesante invitar a lo de mañana y contar de qué se trata un poquito, cómo ha sido esta experiencia el día martes. Sí, bueno, nosotros nos han convocado para narrar, o sea, el Club de Narradores de Ramírez. Y bueno, el martes recibimos a los chicos que han querido venir a la biblioteca en ese horario, 14.30. Y bueno, estuvimos narrando para los chiquitos por un lado, para los más grandes por el otro. Y lo mismo vamos a repetir el viernes en el nido. Así que invitamos a todos los chicos que quieran ir a escuchar cuentos a partir de las 14.30. Ahí los esperamos a todos en el nido para vivir un momento mágico. ¿Van a repetir los cuentos del martes o no? Vamos a ver, vamos a ver, todo depende de nuestra audiencia. Muchas veces preguntamos si ya escucharon, si nos vieron alguna vez, qué cuentos les contamos. Y ellos nos van diciendo y de ahí nosotros vemos qué hacemos. Está bueno, porque a lo mejor los chicos que fueron el martes quieren volver mañana. Puede ser, puede ser. Así que bueno, nos vamos a preparar para recibirlos. Bueno, ya están preparando, por supuesto, lo que van a contarles a los chicos. Sí, 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 son ya cuentos que... ¿Se preparan especialmente, Graciela, o ya tienen el repertorio en mente y ya están organizados desde hace tiempo? Por lo general tenemos ya el repertorio y vamos preparando algo nuevo, pero eso lo vamos viendo en el grupo, lo vamos ensayando, vamos viendo qué grupos etarios tenemos. Porque a veces no importa que un cuento se narre varias veces. Cuando el narrador lo narra varias veces, lo va interiorizando, lo va haciendo suyo y cada vez va saliendo mejor. Entonces, y a veces los chicos te piden, yo quiero ese, ese que contaste tal día. O sea, no hay mucho problema en ese sentido. Claro, claro. Y siempre es diferente igual, ¿no? Aunque sea el mismo cuento... Es totalmente diferente. Incluso un cuento que prendió bien, que gustó, que se divirtieron, estás en otro grupo y no tiene la misma recepción. El impacto es diferente. Es diferente. Entonces depende de los grupos y depende del narrador también. A veces estás más inspirado que otras veces o lográs enganchar diferente de otras veces. ¿Quiénes van a narrar mañana? Bueno, creo que va a estar Carmen para los grupos más pequeños. Mele, que viene realmente, Mele viene de Hernández, hace grandes sacrificios para venir, para venir al taller, para estar. Es una actividad... La conocemos, participó de la actividad por el aniversario de la ciudad aquí en la biblioteca y presentó una de sus últimas obras. Sí, sí, sí. Ella realmente ama todo esto, todos. O sea, no solo ella. Yo la menciono porque ella tiene que venir de otra ciudad. Pero después todas, todas las señoras que estamos acá realmente aman lo que hacen porque vienen sin ni un problema a las dos y media, a la hora que sea. Brindan su tiempo, brindan su cuento. Que, bueno, yo siempre estoy eternamente agradecida con ellas porque esto no existiría si no estuvieran ellas y la biblioteca. Totalmente. Pero además, Graciela, transitando una etapa muy importante porque se vienen los 10 años del Club de Narradores de Ramírez. Sí, sí, sí. Todo este año estamos con los 10 años. La primera etapa del año estuvimos narrando en la biblioteca y en las escuelas. Exacto. Y, bueno, en la segunda etapa vamos a ir completando las escuelas y vamos a ver si hacemos alguna actividad especial por los 10 años. Me parece muy bien. La actividad de mañana, igual que la del martes pasado, es para niños y adolescentes. Así que, ¿los dividen por grupos? ¿Cómo es? Sí, vemos un poco las edades. ¿Hay distintos horarios? No, no, no. Bueno. ¿O en forma simultánea narran cuentos para niños y para adolescentes? Sí, depende del lugar. Por ejemplo, acá disponemos del lugar como para decir, bueno, tenemos el grupito de más chiquitos que se quedaron ahí donde están los libritos y todo. Y el otro grupo lo pasamos al auditorio. Mañana veremos en el nido cómo hacemos. Pero si no, se narrará primero para un grupo más o menos de la edad, después para el otro. O sea, no. Eso no va a ser problema. No, ya los papás han escuchado también. Si bien está orientado especialmente para niños y adolescentes, es una buena oportunidad para conocer las tareas que realizan ustedes. Sí, sí, los invitamos a los... Difícilmente que en 10 años ya no se sepa, porque ha sido realmente importante el impacto y la penetración que han tenido ustedes en la comunidad. Los llaman de todas partes, de las escuelas, de distintas instituciones. Sí, sí, acá hemos ido a todas las escuelas, hemos ido también al asilo, hemos ido al centro jubilados, de los dos. Y también hemos estado en Crespo, en Aranguren. Este año estuvimos en Crespo y en Aranguren. Y creo que de Colonia Merú quieren que vayamos también. Y pronto te vas a Paraná también. Bueno, sí, ese es un desafío personal. No importa, pero como representante, referente del Club de Narradores de Ramírez, te vamos a tener también en la capital. Sí, sí, yo aprovecho para, bueno, dar un poquito a publicidad. O sea, el 21 ya está prácticamente todo reservado, cubierto. Narramos con Víctor Villarraza y Malena Zarrod, que estuvieron acá. Yo narro con ellos ese día. Después el 28 de julio me toca sola. El otro domingo, no recuerdo bien si es el 4, me parece, de agosto, narra Malena. Y el otro domingo, narra Víctor. Bueno. Así que los invitamos a los que quieran que se contacten. Y para pasar un lindo momento. Cuentos a la hora del té, se va a llamar. Qué lindo. Bueno, y suerte mañana, 2 y media de la tarde en El Nido. Sí, 2 y media, los esperamos a todos. Muchas gracias.